Creo que va a ser un partido durísimo, los dos números uno de cada zona, así que bueno, esperemos, ya te digo, defenderlo a Comodoro y ver que noche tenemos una ofensiva. Sabemos que se cruce con Olímpico, tendremos que planificar bien, sabemos que es un equipo durísimo, que está de muy buena forma. Me preocupa un poco este desgaste de jugar tan seguido, hay unos jugadores veteranos en nuestro equipo que lo sienten, así que bueno, más que nada planificar no tanto el partido ahora, sino que no lleguen tan desgastados para esa situación. Comodoro es un equipo sólido, un equipo que ya tiene años jugando juntos, donde llevó tres jugadores que le hicieron subir todavía más el nivel que tenían y por ahí las piezas donde les faltaba, ¿no? Y juegan muy bien, juegan muy bien, tienen un base que tiene mucho tiempo a la pelota y pasa mucho el juego por él, tiene tiradores abiertos, tiene un pivot defensivo y que juega y que mete muy buenos bloqueos y les permite a ellos una circulación de pelota muy buena. El Olímpico ha sabido amalgamar a los tres extranjeros, que no es tan fácil en la liga nuestra que los tres extranjeros estén tan firmes y sólidos en un equipo. La verdad que el trabajo duro ahí fue impecable. Y bueno, como decís vos, creo que el quinteto inicial es uno de los mejores de la competición y los suplentes lo hacen de buena manera también. Así que bueno, tenemos que batallar para ganar. Fue una linda sorpresa que el equipo ganará tantos partidos y que hayamos clasificado ese torneo que es para pocos equipos y en el cual todos lo quieren jugar. Nos ganamos un lugar muy lindo para jugar, el Super 4. Bueno, la verdad, muy buena. Clasificamos al Super 4 con equipos muy duros, dejando fuera a San Lorenzo y a Peñarol, que son equipos históricos. Más que nada a Peñarol, que tiene mucha experiencia, le ganamos en la cancha a ellos, así que muy contentos por esa victoria y por haber entrado al Super 4. Un balance positivo. Ambos equipos estamos a 40 minutos de una final, así que es un momento que nos va a llevar mucha ilusión, mucha ilusión de conseguir un resultado bueno para jugar a una final de un campeonato. Estamos muy contentos de esa posibilidad que tenemos. Tenemos que disfrutarlo y jugar con el deseo y con el espíritu de poder ganar y poder jugar a la final del Super 4. Ese va a ser nuestro plan. La verdad que es un gran rival, tiene muy buenos jugadores americanos, muy buenos extranjeros y un plantel de nacional muy largo. El banco entra y da un montón, así que va a ser un partido durísimo. Pero bueno, estamos acá en casa y tenemos que salir a dejar todo. Es un partido basque. Pienso que los partidos eliminatorios de 40 minutos los gana cualquiera. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. No es un play-off a cinco, es un partido de 40 minutos que el que juegue mejor esa noche, al otro día juega la final. Ojalá sea para nosotros.